¡Hola, hola Kitty Cats! ¿Cómo están? Por aquí Annie Cat y bienvenidos a un nuevo video. Y mis Kitty Cats, qué emoción, ya falta muy poquito para que sea Halloween, por eso me ven así vestida el día de hoy conmemorando este día tan aterrador y tan loco en el que supuestamente las cosas paranormales toman más vida y más poder. Y hablando de cosas paranormales, el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que se está haciendo demasiado viral, sobre todo en TikTok, pero también en otras redes sociales, que es sobre los animales que actúan como humanos. Así es, los famosísimos Skinwalkers. No sé si han escuchado por ahí este dicho que dice, si ves que tu mascota empieza a actuar de forma extraña o muy humana, puede que no sea tu mascota. ¡Dios mío, qué miedo! Me ponen los pelitos de punta que me digan algo así o que incluso exista la mera posibilidad de que eso sea real. Les voy a explicar un poco de qué van los Skinwalkers. Aparentemente los Skinwalkers son como una especie de brujos o entidades, digamos, no humanas, que logran transformarse en diferentes cosas. Entre ellas están los animales. Estas entidades, algunos los conocen como entidades demoníacas, otros los conocen como entidades un poco más como los brujos y las brujas, se transforman en diferentes animales para engañar al ser humano y tener acceso a lo más sagrado y privado que tiene una persona, que es su propia casa. Nadie sabe hasta el momento cuál es la verdadera intención de un Skinwalker al transformarse e intentar engañar al ser humano. Algunos dicen que es vigilar, otros dicen que es corromper el alma del ser humano y otros dicen que es desvivir a la gente, por así decirlo, para no decir la otra palabra. Por lo que si se lo preguntan, no, los Skinwalkers no son ni siquiera remotamente buenos o al menos eso es lo que se dice. Vamos a estar viendo unos videos en TikTok que me topeé, que fueron los que me pusieron las alarmas a millón, los videos que me hicieron pensar, Dios mío, yo tengo que sacar un video para el canal explicando que los Skinwalkers existen y que tu mascota podría no ser tu mascota si está actuando muy extraño. Vamos a ver estos videos de estas personas a las que les han pasado diferentes cosas relacionadas con este tema. Ok, vamos a ver el primero. Esta mujer adoptó un perro Skinwalker. ¿Qué es eso? Eso no es un perro. Eso no es un perro. O sea, miren nada más la cara. Ya, vamos a verlo de nuevo. No me lo puedo creer. Miren los ojos y un poco lo que es el hocico. Eso no es un perro. O sea, a mí nadie me va a convencer de que eso es un perro, ¿ok? Sobre todo, algo que no les había comentado, es que los Skinwalkers se caracterizan muchísimo por su mirada. Tienen una mirada que parece humana, no parece una mirada de animal. O sea, ustedes saben que cuando ustedes ven a sus perritos o sus gatitos, la mirada que tienen es una mirada tierna, inocente, una mirada de pronto de que van a cazar algo, de emoción. Pero ustedes saben cuál mirada tienen sus mascotas. Este tipo de miradas que tienen los Skinwalkers son miradas perturbadoras. Miradas que te hacen sentir incómodo cuando las ves. Miradas que te ponen helado, que te ponen la piel de gallina. O sea, miradas que no parecen normales. Es más, podrían ser miradas parecidas a las humanas, pero a las humanas psicópatas. O sea, locas. Miradas dementes, no normales, para que puedan entenderlo. Y otra cualidad que tienen es que sus miradas brillan en la oscuridad. O sea, cuando suelen captar a un Skinwalker y lo graban a distancia en la oscuridad, su mirada suele brillar muchísimo. Son miradas perdidas, miradas muy extrañas, miradas brillantes. Y muchos de los Skinwalkers de pronto esperan a que los humanos no estén presentes para llevar a cabo a tus manos como caminar en dos patas, hablar, comer con las manos. O sea, cosas que tú no verías a una mascota normal haciendo jamás. Vamos con el siguiente. Aquí dice, yo no tengo perro. Miren la mirada, es lo que les digo, es algo inconfundible. Es algo muy perturbador. Es algo que no verías en cualquier animal. Miren este. Aquí dice, vamos a ver si este es realmente mi perro. Siéntate, le dice. Da la vuelta. Acuéstate. Le dice, tú no eres mi perro. Mi perro no sabe cómo hacer estos trucos. Voy a llamar a uno de los monstruos. ¿Vieron? O sea, al final la persona le cierra la puerta al perro, pero grita como si el perro hubiese entrado a la habitación a hacerle algo. O sea, esta persona básicamente lo que le pasó es que yo al perro y el perro le parecía que estaba haciendo cosas extrañas y no estaba segura de si era realmente su perro, a pesar de que físicamente era igualito. Y le pidió que hiciera unos trucos y el perro hizo los trucos y ahí fue que se dio cuenta de que no era su perro porque su perro jamás había hecho nunca ningún truco ni aprendido ningún truco con ella. Ok, el perro abrió la puerta. Miren, miren, miren. El perro... Esas son otras cosas. Ven, hacen cosas de humanos que tú no verías normales en un caso usual. Ok, el siguiente que vamos a ver es básicamente uno de los que más miedo me da, honestamente. Teo no te dejará dormir. A simple vista vemos a un perro afuera de la casa, pero la persona que subió este video dice que su perro Logan ya está dentro de la casa. Eso significa que eso que está afuera no es un perro. Algunos dicen que es un espino alker que quiere entrar en la casa. Dime tú qué harías si te ocurriera esto. Básicamente lo que le pasó a esta chica es lo que explican ahí. Ella ya tenía su perro con esa exacta apariencia que tiene el de la ventana dentro de su casa y uno idéntico estaba pateando con todas sus fuerzas la ventana para entrar. Y si notaron, ahí se ve lo que yo les comentaba, los ojos brillantes. Entonces esta persona sospechó que podía ser un skinwalker y decidió no abrirle la puerta de su casa. Miren la mirada de este perro, Dios mío. Esa mirada jamás podría ser de un perrito inocente. Miren eso, da demasiado miedo. Otro caso que ha estado corriendo por internet últimamente es el caso del husky siberiano que sale sonriendo de esta manera en un vidrio de una casa. Básicamente la persona a la que le ocurrió esto comenta en redes sociales que estaba tranquilamente con sus perros dentro de su casa y de repente llegó este husky siberiano y se paró en frente de su casa con la mirada fija en un punto sin parpadear y con esa sonrisa aterradora. Y que pasó horas sin moverse ni a buscar comida, ni agua, ni a ladrar. No hacía nada, solamente los miraba fijamente. Esto revolucionó el internet, volvió locos a todas las personas porque todos empezaron a decir que era un skinwalker. Pero no solo, estaban hablando de los skinwalkers. Porque aparentemente los perros de esta persona le tenían pánico al perro. O sea, normalmente cuando veían a un extraño le ladraban. Pero cuando vieron a este perro en el vidrio, el señor explica que los perros se congelaron. Metían el rabo entre las piernas, se ponían chiquititos. O sea, tenían muchísimo miedo de eso que estaba allí. Entonces él dice que sus perros sintieron una energía súper negativa y se dieron cuenta de que esto era un skinwalker. Pero eso no es lo único que dicen de esta imagen que está recorriendo tanto el internet. Dicen que esta es la versión real de un creepypasta muy pero muy popular que últimamente se ha estado repitiendo otra vez llamado Smile Dog o Happy Dog. ¿Quién es Smile Dog o Happy Dog? Pues básicamente este perro que ven acá, según las personas, es la representación de una imagen que se dice que está maldita. Así es, como ustedes lo están escuchando. Hay una imagen que se las voy a estar colocando por acá que supuestamente está maldita y que inició como una cadena de correos de email que llegaba a determinadas personas y esas personas eran quienes cargaban con esa maldición hasta que le enviaban esta imagen a otras y así dejaban de tener la maldición y se la pasaban a otras personas. Tranquilos, tranquilos, no pierdan la calma. Esta no es la imagen original. Nadie tiene idea de cuál es la imagen original. Estas son imágenes que son réplicas dibujadas o diseñadas de la descripción que dan las víctimas de la imagen de cómo se veía. Pero no todo el mundo tiene acceso a esta imagen original. Esta imagen escoge a sus víctimas básicamente y se dice que hace mucho tiempo existió una víctima de esta foto llamada Mary. Para que puedan entender, la historia de Mary comienza con un reportero que se obsesionó con la historia de Smile Dog o Happy Dog. Esta era una especie de creepypasta que había estado rodando por todos los foros de internet y que levantó mucho la curiosidad de este reportero quien se dedicó a investigar muy profundamente quiénes habían sido las supuestas víctimas de esta imagen maldita. Y allí fue que se topó con el contacto de Mary, una trabajadora de software que supuestamente había recibido esta imagen y tenía un montón de pesadillas y alucinaciones que no la dejaban dormir ni estar en paz en ningún momento. Decidió contactar a Mary y a su esposo quienes aceptaron tener una entrevista con él. Pero en el momento que llegó a la casa se dio cuenta que Mary se encerró en su cuarto para llorar sin que él la viera mientras intentaba contarle un poco de la historia. Pero finalmente estaba tan atacada que no pudo terminar de contarle bien y él decidió retirarse para no molestarlos. Meses después el reportero recibió un correo de Mary disculpándose por la actitud que había tenido en esa entrevista y explicándole que tenía constantes pesadillas con Happy Dog desde que había recibido la imagen en el correo. Y que no solo había sido ella sino que habían sido un montón de personas más. Lo malo es que nunca nadie llegó a contactar con esas otras personas porque se decía que eran personas o anónimas o personas que al final habían desaparecido. Mary comenta que un tiempo después de recibir la imagen recibió un correo en el que decían que si ella difundía la imagen si ella difundía a Happy Dog o a Smile Dog la maldición se iba y iba a tomar a la siguiente persona que solo tenía que difundir a muchas personas la imagen. Y ella pensó en hacerlo pero no soportó la idea de pasarle esa maldición o esa especie de vida tan tormentosa a otras personas que incluso había querido pasárselo al reportero pero no había tenido las agallas de hacerlo. Y adivinen, unos días después de que le dijo esto al reportero Mary perdió la vida. Unos días después el reportero según recibió un correo con la imagen original y se planteó empezar a difundirla. Pero la verdad es que todo el mundo dice que esta imagen es solo una imitación de la descripción de la original. Es que si recibes la imagen original supuestamente pierdes la cabeza, te vuelves completamente loco y te da como una especie de parálisis súper fuerte. O sea, más nunca vuelves a ser el mismo. Y así de fuerte es ver la imagen original. Otra de las cosas que comentan mucho es que una vez que ves la imagen original la imagen empieza a transformarse hasta que en tus pesadillas empiezas a ver esta imagen por acá. O sea, se transforma de algo horroroso en algo triplemente horroroso. Pero ¿qué es lo que sucede? A raíz de que esta imagen que están viendo por acá apareció, la gente empezó a decir que no podían creer que Happy Dog era real. Porque era literalmente la imagen viva de Happy Dog, pero en la realidad. Un husky con una sonrisa muy extraña y una mirada perdida. Entonces la gente empezó a decir que probablemente Happy Dog o Smile Dog es un skinwalker que estaba buscando la forma de hacer caer en sus maldiciones, por así decirlo, a las personas a través de lo que más se mueve en esta época que es nada más y nada menos que el internet. Pero que ahora se había convertido en una figura real y humana que estaba buscando a diferentes víctimas para entrar en sus casas y quién sabe qué más. Es por esto que la gente está tan enloquecida diciendo que los skinwalkers son reales porque hay demasiadas pruebas como podrán ver y hay demasiadas dudas porque no parecen vídeos montados, parecen vídeos bastante reales. Si me preguntan, hasta a mí se me pone la piel chinita de solo pensar que los skinwalkers pueden ser criaturas reales. O sea, yo tengo tres gatos y no me gustaría nunca que se camuflajean de uno de mis gatos para entrar a mi casa y aterrarme, de verdad que no. Aún así, no sé qué pensar, kitty cats. Déjenme allá bajito en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Ustedes creen que realmente sí existen los skinwalkers? ¿Creen que Happy Dog es un skinwalker? ¿Creen que esa imagen sí está maldita? Dios mío, no sé qué pensar. Colóquenme en los comentarios qué piensan ustedes. Adicionalmente, si les gustan este tipo de vídeos, no olviden dejarme su like allá abajito. Recuerden que hay demasiadas creepypastas y puedo traerles muchas nuevas al canal, pero solo si a ustedes les gusta. Les voy a estar dejando por aquí abajito mis redes sociales, tanto TikTok como Instagram, para que corran a seguirme por allá también. Y por supuesto, no te puedes ir de aquí sin antes suscribirte en el botoncito rojo de allá abajo y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, si ya seguiste todos estos pasos, solo me queda mandarte un beso de gato y despedirme hasta el próximo vídeo. ¡Bye!